A las 2.30 vamos con noticias del Valle del Cauca, una fuerte polémica se ha generado en Cali por una propuesta de la alcaldía que aparece en el plan de desarrollo. Se pretende cobrar por el parqueo en vías de zonas congestionadas. Eduardo Manzano, ¿cómo es que es la propuesta, Eduardo, y por qué es tan polémica? Hola, Vanessa, muy buenas tardes. Lo que dice el plan de desarrollo es que se han ubicado 12 zonas en el centro, en el norte, en el occidente de la ciudad de Cali, donde hay mucha concurrencia de personas que van con vehículos. Lo que se pretende es que paguen para poder dejar los carros allí. Esto obviamente ha generado rechazo en algunos, especialmente en conductores y también en algunos comerciantes, pero también se está discutiendo muy fuertemente el tema de la infraestructura en la ciudad. La movilidad en el sur de Cali es un gran dolor de cabeza. Se congestiona mucho a las 6 de la tarde, hora pico, es horrible andar por acá. Por eso en sitios como este, la calle Quinta con 80, se prevé la construcción de puentes. Saben que estamos viviendo el mismo problema en Yumbo que en Jamundí, que es el tema de la entrada a la ciudad, donde mucha gente vive en Yumbo, mucha gente vive en Jamundí, pero laboran en la ciudad de Santiago de Cali. Más al sur, aquí, en la carrera 100 entre 13 y 16, habría puentes o hundimientos. Y no hay sino una salida para salir al norte por la Simón Bolívar. El documento también plantea la creación de 12 zonas de parqueo regulado en el centro y en sectores como este, el barrio Granada, donde se presenta esta situación. En ciertas zonas donde hay mucha congestión y donde la gente quiera parquear, debe apagar. Creo que nos afectaría mucho porque la gente ya dejaría de venir. El concejal Roberto Rodríguez dice que tanto las obras viales como las zonas de parqueo deben obedecer a un estudio de movilidad que no se ha hecho. No se le ha dado la importancia necesaria y no se puede pretender hoy sacar debajo de la manga un haz para decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin tener un estudio real. Eso se hace previo al planteamiento del proyecto. En el plan de desarrollo no se plantean los proyectos específicos, no se plantean las soluciones. Se plantea que habrá recursos para ese proyecto. En el suroriente de Cali, el plan de desarrollo también contempla la continuación de la avenida Ciudad de Cali hacia la salida a Jamundí, pero ello depende de una negociación de predios. Todos estos temas están obviamente en discusión, puede que pasen, puede que se cambien, eso hará parte de lo que se logre en el Consejo de la Ciudad de Cali. Algunos veedores han señalado que el plan de desarrollo arroja unas ideas muy generales, pero le falta decir cómo se van a financiar, qué es lo más importante, qué recursos se van a comprometer. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.